La venta de animales prohibidos es muy común y el Ministerio de Ganadería solamente tiene tres inspectores para todo el país porque se jubilaron varios funcionarios y nunca los repusieron. Muchas veces los vendedores los conocen y rápidamente esconden los animales prohibidos cuando los ven venir. Por primera vez coordinando esfuerzos con Inspección General de la Intendencia de Montevideo, el domingo pasado lograron incautar 150 ejemplares de aves, tortugas, víboras, arañas, lagartos e iguanas. Teníamos ya varias denuncias y veníamos tratando de compaginar todo porque teníamos denuncias de distintas partes de las ferias, de las ferias, porque no solo en Tristana Arbaja. Hay ferias como la de la Ravide, Piedras Blancas y Sallago que sabemos que hay un porcentaje alto de animales a la venta. Preveen ahora aumentar las acciones contra esta actividad ilegal. Los afectados son animales autóctonos y otros traídos del exterior por contrabando. Como el típico caso de olor hablador, que entra en grandes cantidades, como pichones los traen en pequeños termos y los acondicionan. Es usual que solamente un 10% de los animales sobreviva al hacinamiento y transporte de los traficantes, según datos del Departamento de Fauna. Determinadas especies están protegidas por convenciones internacionales y un decreto de 1996. La única sanción es una multa que puede llegar a 1.400.000 pesos, pero los responsables rara vez la pagan y además vuelven a delinquir.